Muy buenos días, bienvenidos, ya estamos aquí en su programa Conciencia Planetaria. A nombre de Gerardo Said y el mío, Beatriz Arias, les damos la bienvenida en este día frío de diciembre. Ya es viernes, pues tenemos una entrevista muy interesante con un proyecto que se está realizando desde hace, me parece, hace dos años y medio en Tepito. Y tenemos a uno de los fundadores de este proyecto, Alfonso Hernández Gómez, vía Skype. Alfonso, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todos aquellos que te están escuchando y sintonizando esta mañana. Aquí estamos, muy buen día. Muy buenos días, Alfonso. Pues platícanos, porque suena muy interesante. Aquí tengo que es una escuela de paz Tepito, que, bueno, es un proyecto de educación de paz, ¿no? Por medio de la emoción de la cultura y el arte en el barrio de Tepito. Platícanos cómo funciona. Ah, pues mira, te comento, el proyecto nace hace un par de años. Es sobre todo de inspiración andiana. Nosotros nos basamos mucho en lo que es la filosofía de Mahatma Gandhi para poder llevar a cabo esto. ¿Eso qué implica? Pues para nosotros es muy importante el papel de la educación en el momento de atender a poblaciones sensibles, vulnerables a la violencia, a la delincuencia, a las drogas, y pues ese contexto fue el que encontramos en Tepito. Entonces, con esa inquietud de promover la cultura de paz por medio de la educación, fue que comenzamos el proyecto desde julio, agosto, más o menos, del 2012, a la fecha que hemos estado llevando actividades de una manera casi ininterrumpida. ¡Guau! Es sumamente interesante lo de la filosofía gandiana que comentas, porque por supuesto es la no violencia, ¿no? O sea, la educación y la no violencia. ¿Y cómo llevan ustedes a cabo esto en una sociedad que está sumamente afectada justamente por los, pues digamos, las situaciones externas, ¿no? A ellos, ¿cómo pueden llevar a cabo este programa? Bueno, es, pues, es una tarea muy fuerte, ¿no? Es muy arduo, no creas que se logra de la noche a la mañana. Apenas llevamos, o sea, dos años en un lugar y creo que apenas estamos consiguiendo que la comunidad nos acepte, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Después de dos años de trabajo constante, pues sí se hace muy complicado, ¿no? La labor que estamos haciendo, pero, y bueno, otro obstáculo es de que estamos como que yendo a la raíz misma del problema, ¿no? Y que muchas veces es la familia. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es llevar talleres de educación artística como iniciación. Trabajamos mucho con la pintura, con las artes, con la música, hacemos murales, usamos la fotografía, el baile, el cine, el malabarismo, el circo, el teatro, mil y una cosas que podemos implementar con los niños para de esa forma sensibilizarlos y así transmitirles, pues, las ideas de la paz y la no violencia. Eso, por un lado, con los niños. Por el otro, procuramos hacer mejoras en el espacio en el que estamos, ¿no? Un problema, si conoces Tepito Lagunilla, has ido un día por ahí a comprarte tus cosas. Sí, claro. Pues, sabrás que uno de los problemas ahí evidentes del barrio es la basura, ¿no? Es la contaminación. Hay muchísima basura que genera el tianguis. Entonces, lo que hacemos cada día que vamos es ir y barrer, ¿no? Es una de las primeras cosas. Entonces, eso no es solo barrer, ¿no? Es también, eso para Gandhi se llamaba el Zafai e implica una limpieza tanto exterior como interior. Entonces, es un proceso de educación de que queremos mejorar el espacio en el que vivimos, de que estamos trabajando en un lugar y queremos que se vea bien. Y hacemos, por ejemplo, la limpieza, a veces se acumulan verdaderos basureros en el área en el que trabajamos y pues estamos trabajando con eso. Luego hemos realizado murales, hemos realizado intervenciones con fotografía en las paredes, los invitamos un día a verlo. Hemos también hecho huertos comunitarios. Entonces, de esa forma se puede, pues, mejorar el ambiente y es parte del proceso de educación para la paz. Qué hermoso, porque definitivamente estas prácticas, como dices, el barrer parece algo sencillo, pero si está canalizado puede convertirse también en una especie de meditación activa, ¿no? Como hacía el señor Miyagi en Karate Kid, que era el tulir y encerar, pero realmente tiene un trasfondo muy, muy importante, ¿no? Entonces, si ellos, mientras limpias, tienes tiempo para pensar, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que estamos buscando, como que se haga conciencia sobre el cuidado de su entorno, ¿no? Claro. Con un acto tan sencillo como limpiar, pues, queremos incidir un poco y lograr un cambio, ¿no? Aunque sea mínimo, pero, pues, que sí se pueda, este, pues, los niños mejorar, ellos sean los partícipes. Por ejemplo, nosotros no barremos si ellos no barren, ¿no? Si están los niños de, ay, no quiero y no, no, hazlo tú y no sé qué, no lo hacemos porque no tiene caso. Lo importante es que ellos logren, pues, eso por sus propios medios, ¿no? Que se hagan conscientes y responsables de su entorno y nosotros los ayudamos, nosotros nada más canalizamos el proceso. Pero son ellos quienes tienen que hacerlo, ¿no? Por sí mismos. Y lo logramos, de verdad. Cada vez que vamos, son los niños quienes a veces ya nos piden las escobas, ¿no? Entonces, eso está padre. No, es que los niños ahí es donde te das cuenta de la pureza y del potencial tan grande que realmente tienen, pero que, por supuesto, necesitan quien los guíe, ¿no? Porque son hasta cierto punto vulnerables, como bien lo estamos diciendo, al entorno. Entonces, qué maravilla que tengan chavos jóvenes como ustedes, con el corazón puesto en un proyecto, pongan a ayudarlos. Es, de verdad, me parece que es un proyecto muy hermoso y, pues, los felicito, ¿no? O sea, qué increíble que lo estén haciendo. Pues, no tienen estos niños, alguien cercano que les ayude a canalizar y enfocar su mente de una manera positiva. En un futuro sabemos qué es lo que puede pasar. No, pues, están en un contexto de mucha vulnerabilidad, ¿no? O sea, tenemos casos de niños con los que trabajamos que sus papás se dedican incluso a vender drogas, se dedican a robar, salen con el tío y el primo y van y roban y luego vienen a los talleres, ¿no? Vienen a pintar con nosotros estos chavos que en la mañana tienen que robar con su papá, ¿no? Hay una gran cantidad de papás o mamás que están en la cárcel y los niños están sin papá, ¿no? Los cuida la abuelita y sí son contextos, la verdad, a veces muy difíciles. Hace poco vino un compañero de Tijuana. De hecho, la foto que pusieron para la entrevista, hay un chavo muy alto. Ese chavo es de Tijuana, es un rapero. Y nos hablaba de que nunca había visto, imagínate, viniendo de Tijuana, un contexto con tanta vulnerabilidad social, ¿no? O sea, realmente es algo que está desde adentro de la familia, o sea, son los papás los que se drogan o los que roban, los que están metidos en movidas. Entonces, imagínate lo difícil que es, ¿no? Estamos luchando contra toda una tradición de siglos, ¿no? De décadas, quizá, de que la gente se ha acostumbrado a vivir así. Es su forma de vida y no queremos tampoco violentar su forma de vida, ¿no? Pero sí queremos que esos niños, cuando crezcan, tengan otras opciones, ¿no? Puedan ver algo diferente y si el arte, la educación, la cultura, el deporte, les pueden abrir eso un poquito, pues bueno, es parte de la lucha, ¿no? Que se hace. Claro, yo sé que el arte sana por sí mismo, ¿no? El arte sana el corazón de las personas y cuando realmente un proyecto tiene luz y la luz es el amor de la intención de realmente querer lograr algo, las puertas se abren y contamos con ayuda desde arriba. Así que yo estoy segura que la labor que ustedes están haciendo, aunque a veces parezca que no, que no tiene frutos, porque sé que debe de ser una labor titánica, que a veces parece y a veces también ustedes se pueden incluso desanimar un poco. De verdad, qué importante lo que están haciendo y les echamos porras desde acá, en Planeta 2013. Cuentan con todo nuestro apoyo porque es muy importante la labor que ustedes están haciendo. No, pues nada, pues muchísimas gracias, ¿no? Es algo muy chiquito, es la verdad, un granito de arena, no podemos decir que estamos haciendo gran cosa porque el problema es tan grande que a veces sí sientes impotencia, ¿no? Es realmente, pues no sé, cuando vas y les limpias, ¿no? Como te digo, o limpiamos y vas al día siguiente y está otra vez igual de sucio o peor que como lo limpiaste y tienes que volver a lavar y vuelves a limpiar y vuelves a estar peor a la semana siguiente. Hacemos un huerto y nos lo destruyen y vuelves a ponerlo. O sea, es así, ¿no? Es una labor de que te van a destruir lo que haces y a veces vas a tener solo un niño, pero para nosotros hasta tener un niño y volver a barrer diez veces el mismo jardincito vale la pena porque es la forma en la que se puede lograr este, pues un cambio, ¿no? Bueno, creemos que es la única manera, la persistencia y pues bueno, Gandhi tuvo que pasar veinte años o más para lograr la independencia de la India, pues nosotros tenemos una labor también titánica y bueno, pues para nosotros esto es un proyecto ya de vida, estamos comprometidos con esto los próximos años y bueno, hemos trabajado, así como dices que los de arriba, pues bueno, los de arriba sí nos han apoyado, pero muy poquito, la verdad que estamos trabajando de una forma independiente, casi sin recursos, con muy poquitos apoyos y pues más que nada con el apoyo de la comunidad y de la gente, que es como salen adelante estos proyectos, ¿no? Si no te apoya la comunidad, aunque te apoyara a quien fuera, no van a salir y ya que contamos con ese apoyo y pues eso es lo más importante. Claro, porque como dices es desde adentro y es algo muy íntimo de esa comunidad porque sabemos que son comunidades súper cerradas, como obviamente están expuestos a muchas cuestiones externas, pues se protegen mucho entre ellos, que eso es algo positivo obviamente cuando ya estás adentro, me imagino, ¿no? Pues sí, nunca nos ha pasado nada, ya la gente nos ha adoptado, ¿no? O sea, cualquier colaborador, gente que vaya con nosotros, nosotros mismos, la verdad la gente del barrio nos cuida, pero sí es cerrado, sí son algo cerrados a veces, nos han reclamado. Por ejemplo, nosotros no somos de mero de ahí, del barrio. Entonces nos han llegado a decir, pero ustedes, ¿qué hacen aquí? Si ni son de aquí, ¿qué vienen a hacer esto, no? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué les importa? Oye, tal vez que vengo a ayudar, me dices que por qué vengo a ayudar si no soy de aquí y cosas así. Pero bueno, se van sobrellevando y finalmente la gente sí nos ha abierto los brazos y las puertas ahí del barrio. Pues yo también, la verdad, creo, estoy convencida que estamos aquí para recordar que somos amor y la única manera de recordar es darlo, ¿sí? O sea, enseñar lo que queremos aprender. Así que yo creo que esto también, pues, es para ustedes una gran enseñanza de amor, ¿no? El amor que ustedes están dando lo dan sin esperar y esa es la mejor manera de recibirlo. Así que creo que también es algo muy gratificante. Me imagino que debe de tener momentos muy gratificantes para ustedes. Así que bueno, pues, todos son cadenitas de ayuda, aunque a veces no las podemos ver, pero creo que son parte de una gran cadena de ayuda que yo sé que ustedes creen que es un granito de arena, pero me parece que a veces no vemos bien la proporción de las cosas y si vemos el tamaño, por ejemplo, del universo y de lo que realmente es nuestro mundo, nosotros creemos que somos gigantes, ¿no? Y cuando lo vemos en comparación con el universo, no somos nada, pero en espíritu somos todo. Así que yo creo que lo que están haciendo de verdad es algo muy bonito y muchas felicidades. Y quisiera que nos compartieras, perdón, nada más tus datos de contacto, por si hay alguien que quiere colaborar con ustedes en estos talleres o, pues bueno, actividades que hacen en Tepito. Ah, no, pues serían bienvenidos, ahorita estamos de hecho aceptando muchos voluntarios, muchos chavos vienen una o dos sesiones y ya, ¿no? A conocer el proyecto, a convivir con los niños, entonces sería bienvenido. Y ustedes mismos, si quieren un día venir a darse una vuelta con las cámaras. Claro. Que vean lo que estamos haciendo, pues también son bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. A ver, este, pues nos pueden encontrar en el Facebook Escuela de Paz Tepito. Así es, yo creo lo más fácil, es un perfil de amigo y por ahí ya podemos estar, este, conectándonos. Y también tenemos una fanpage que sería Escuela de Paz, así nada más. Ok. Y son bienvenidos, como bien estás diciendo, todos los proyectos de cultura. Pues mira, también ha habido proyectos, te digo, tenemos huertos, hemos dado pláticas de sexualidad, sexualidad a niños y adolescentes, se han hecho incluso campañas de repartir condones, o sea, realmente no está cerrado. O sea, que nosotros como gestores culturales trabajemos más desde las artes es una cosa, pero de que, o sea, pensamos que hay más cosas que se pueden hacer y son necesarias. Entonces, por ejemplo, futbolistas, ¿no? Nos vendrían súper bien. Banda que juegue fútbol, uf, eso nos ayudaría un montón. Tenemos las porterías y los balones, ¿no? A veces nos falta quien vaya a entrenar a los chicos, este, no sé, quien haga teatro o pláticas de todo tipo, ¿sí? Incluso hasta han ido de algunas, este, fotógrafos, organizaciones civiles a dar pláticas sobre urbanos, sobre espacios urbanos, mil cosas. Vamos a hacer un proyecto de Fotoboz, también con compañeros de España, la India, Estados Unidos, van a venir en enero. Entonces, sí, o sea, es una colaboración constante y, pues, sí, estamos muy abiertos. Pues, qué padre, muchísimas felicidades nuevamente y, pues, ya queda la invitación para todos los que, los que nos ven, que quieran participar en esta Escuela de Paz Tepito. Y, pues, bueno, Alfonso, muchas gracias por, por estar aquí, por dar el tiempo para, para esta entrevista, te agradecemos y, pues, aquí están las puertas de 2013 abiertas para ustedes. Ah, vale, muchísimas gracias, también encantado, gracias por tomarnos en cuenta y valorar estos esfuerzos, ¿no?, que gracias a los medios de comunicación independientes como ustedes y que le dan salida a estas cosas, pues, se van a dar a conocer y no, este, van a quedar por ahí nada más, ¿no?, en un esfuerzo, sino que, pues, le dan la posibilidad de que más gente nos conozca. y les repito la invitación, está abierto a que vengan cualquier día, este, nosotros trabajamos martes y sábados a partir de las cuatro de la tarde, ¿no?, entonces, cualquier día que quieran venir de tres o dos, pues, ya nada más nos contactan, nos avisan y estamos a sus órdenes. Y, pues, muchísimas gracias a ustedes y qué padre que su medio de comunicación, que sigan haciendo esto, pues, hace falta, ¿no?, liberar los medios y que se escuchen nuevas voces y qué padre lo que hacen, muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias a Sumar Energías Juntos, por supuesto, con mucho gusto difundimos su, su bella labor. Pues, que tengas un excelente día, Alfonso, muchas gracias. Venga, pues, Shanti, Shanti, que estén muy bien. Gracias, chao. Bye. Bueno, pues, nos vamos a ir a un corte y al regresar tenemos también un proyecto muy interesante con una fundación que les vamos a platicar, así que no se vayan, regresamos, esto es conciencia planetaria.